Carlos Pérez Díaz, jefe de la misión, aseguró que desde que arribaron a Italia han concentrado sus esfuerzos como equipo en 36 pacientes, que lograron un buen avance. 12 de ellos han sido dados de alta, 5 más se encuentran en terapia intensiva y 1 ha perdido la vida. Como parte del personal médico, en compañía con los equipos locales, han otorgado 428 asistencias de diversas especialidades en la comunidad, en Crema, en Lombardía. Una de las más afectadas por la crisis del coronavirus, informó Pérez Díaz en el programa cubano Mesa Redonda. En esta región se encuentran 52 médicos y enfermeras cubanos que acudieron en una misión de colaboración para agilizar la recuperación de las personas que se han complicado a causa del coronavirus.